Bueno, vamos a continuar con este encuentro por la transparencia. A continuación se va a llevar a cabo la primera mesa de trabajo, transparencia y archivos, en la cual nos acompaña el maestro Aristides Guerrero, comisionado ciudadano de InfoCDMX, la doctora Donahí Morales Pérez, directora del Archivo Histórico de la Ciudad de México, la maestra Marina San Martín Rebolloso, comisionada ciudadana de InfoCDMX, doctora Esther Morales Franco, profesora investigadora del Departamento de Estudios Institucionales de nuestra Casa de Estudios, y para moderar le damos la palabra a la doctora Mariana Moranchel Pocaterra, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y también colega del Departamento de Estudios Institucionales de nuestra Casa de Estudios. Adelante. Bueno, buenos días a todos, a todos los alumnos que hay de administración, de derecho, básicamente de derecho, pero también tenemos de administración y esperemos que haya alguien de comunicaciones o de sociales también, porque este es un tema muy importante, si bien este es el encuentro por la transparencia, se oye, ¿verdad? Esta es el encuentro por la transparencia, bueno, la mesa de diálogo, el tema principal es transparencia y archivos, sobre todo en el caso de archivos. El acceso a la información es el derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos para solicitar información pública y obtener una respuesta satisfactoria, siempre y cuando no sea una información que la propia ley la tenga como reservada. Este derecho a la información, que es un derecho humano fundamental, está reconocido por varios documentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana de Derechos Humanos, por citar algunos. Para el caso de nuestro país, como ya se dijo en la inauguración, el artículo sexto constitucional es el que establece con mayor precisión este derecho a la información, en donde el Estado tiene la obligación de garantizarlo. También señala este propio artículo sexto que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, y que lo puede pedir a cualquiera de los órganos de gobierno, y en ese sentido también se implica el derecho a la transparencia, a que se rindan cuentas de lo que se está haciendo con el dinero público. Esto significa que se tiene que tener un cúmulo de información, y esa información tiene que estar resguardada en algún lugar, y no sólo esa información debe de estar resguardada, sino que tiene que estar registrada, y tiene que estar organizada de manera que el acceso sea pronto y expedito para cumplir con este derecho humano. Es por ello, desde hace mucho tiempo existe la Ley Federal de Archivos, y en el 2018, específicamente el 20 de junio, se publicó en el diario oficial la Ley General de Archivos. Eso significa que hay una ley que aplica a toda la República, no sólo a los organismos federales, a los organismos públicos federales, sino a toda la República en materia de archivos. Esto es que todas las entidades federativas, incluyendo el de la Ciudad de México, debe armonizar su legislación para ser coherente con esta Ley de Archivos del 2018. De hecho, esta ley tuvo una vacacio legis, es decir, tuvo un año para que todas las instituciones se empezaran a preparar, por lo menos en lo que se trataba a la catalogación y a la estructura de los archivos. Hay tres tipos de archivos, ya de manera general se los cuento, está el archivo de trámite, es decir, lo que se está haciendo actualmente, del cual a veces podemos pedir información, si no es una información que está reservada, a veces se puede pedir. Aquí los comisionados son los encargados de establecer qué información se puede o no se puede otorgar tratándose del archivo de trámite. También está el archivo de concentración. Y finalmente está el archivo histórico. Entre ellos es un papel fundamental el archivo histórico y por ello, por ejemplo, la presencia de la doctora Donagí es fundamental. Pero si se dan cuenta, esto de organizar, estructurar la información, va mucho más allá de la ley. Se requiere una serie de conocimientos multidisciplinarios, y esa es una de las ventajas que tiene esta universidad, para aportar elementos que ayuden justamente a llevar a cabo este derecho a la información. Y no hay derecho a la información si no tenemos una información ordenada. Y eso es gracias a los archivos. Así que, por ejemplo, en el caso de la presencia de la doctora Esther Morales, desde su perspectiva de administración, es importantísima los elementos y las herramientas que se deben de contar dentro de las instituciones, públicas sobre todo, para dar derecho al acceso a la información, pero también en aquellas instituciones privadas cuya información sea importante para el conocimiento público. Y ahí entran también lo que se llaman ciertos archivos privados que son de interés para todos los ciudadanos. Bueno, sin más preámbulos, como ya sabemos de qué va esta mesa, comenzaremos entonces la dinámica. Ahora les daremos una pregunta a cada uno de nuestros participantes y tendrán ellos 10 minutos. A partir de ahí podemos empezar una discusión entre los participantes y entre todo nuestro público asistente, que se basa también. Y otra cosa que debo de agradecer es que tenemos a los integrantes del Sistema de Transparencia de la UAM también en este lugar. Así que les quiero dar un aplauso y además para que los conozcan porque gracias a ellos cumplimos las metas que el INAI plantea para la universidad de transparentar la información que se maneja tanto el manejo de los recursos de la universidad como las actividades que hacen los profesores investigadores. Bueno, siguiendo el orden que tenemos planteado, el primero de nuestros ponentes será el maestro Aristides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Ciudadano del Info de la Ciudad de México. El maestro Aristides es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Constitucional y maestro de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con un máster en Derecho Parlamentario y estudios legislativos por la Universidad Complutense de Madrid. También cuenta con diversos diplomados y cursos en materia de derechos humanos, transparencia, rendición de cuentas y datos personales. Actualmente, cursa su doctorado en la Facultad de Derecho de la UNAM. En el ámbito profesional, ha ocupado diversos puestos en Administración Pública de la Ciudad de México, entre los que destacan la de director de la Unidad de Estadística y Jurisprudencia, director de la Unidad Especializada de Procedimientos Sancionadores, secretario de Estudio y Cuenta, coordinador de Difusión y Publicación, asesor y secretario auxiliar, todos ellos en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. También fue subdirector de análisis normativo de la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación y asesor del Fondo de Información y Documentación, Infotec, Centro Público del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde imparte cátedras con temas sobre poder judicial, estructura política del Estado mexicano, derecho constitucional, derecho electoral y derechos humanos, entre otros. Es un columnista del periódico Milenio y foro jurídico. El 18 de diciembre de 2018 fue designado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México para desempeñar el cargo de ciudadano del Instituto de Transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México. Así que, bienvenida a esta Casa Abierta al Tiempo. Y bueno, como una pregunta que podría ser importante y que a nuestros alumnos les sería de interés, sería, ¿qué relación guarda la transparencia, el derecho a la información y qué aspectos relevantes de esta Ley de Archivos? Que, por cierto, no les comenté que ya está el proyecto de la Ley de Archivos de la Ciudad de México para discusión dentro de nuestro Congreso. Así que, ¿qué importancia ve en la dinámica de este derecho de acceso a la información, transparencia y la Ley de Archivos, la general y la local? Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por la presentación, mi querida doctora Mariana Moranchel. También es un gusto, y lo digo porque me siento orgulloso de estar en un panel integrado por puras mujeres. Es un gusto que podamos estar escuchando y presenciando la participación cada vez más activa y muchísimo más constante de mujeres académicas, de mujeres exitosas, de mujeres magistradas, de mujeres comisionadas, de mujeres directoras del Archivo Histórico de la Ciudad de México. Entonces, don Ají, Mariana, Marina, Esther, un gusto estar con ustedes. Bueno, hay una pregunta detonante y como bien lo dijo Mariana, tengo una formación de constitucionalista. Entonces, parto siempre del marco constitucional y cómo este marco constitucional lo podemos ir aterrizando en el ámbito específico, en materia de transparencia, en materia de archivos y un tema que creo que es fundamental, que es el derecho a la verdad. Decía la doctora Mariana que la mayoría son estudiantes de derecho, de administración, algunos de ciencias sociales, ciencias políticas, de comunicación. Entonces, creo que nuestro primer objetivo al estar en esta mesa es convencerlos a ustedes de la importancia del tema de la transparencia y convencerlos de la importancia del tema de archivos. Porque cada que escuchamos archivos siempre nos parece un tema que resulta aburrido. Siempre dicen archivos o cuando alguien está trabajando en el área de archivos nos imaginamos una materia que resulta aburrida, una materia que no pudiera ser tan interesante, pero déjenme decirles que es todo lo contrario, porque como lo dijo la doctora Mariana Moranchel, los archivos representan la memoria histórica de un país y representan las garantías de no repetición. Y así allá quisiera enfocar un poco la participación relativa a los archivos, al derecho a la verdad. Pero primero transparencia. La transparencia es un derecho que ha evolucionado en el texto constitucional. Actualmente, como lo dijo la doctora Mariana, se encuentra en el artículo 6º apartado A, en el apartado A que se estipula en cada una de sus fracciones diferentes aspectos de la regulación de la transparencia, entre ellos la integración de los comisionados del Instituto Nacional del INAI y de los institutos de orden local, como es el Info Ciudad de México. Pero también en el artículo 6º encontramos dos aspectos fundamentales. Uno, en la fracción segunda que es la protección de datos personales que se desarrolla de manera más amplia en el artículo 16 párrafo 2º del propio texto constitucional. Pero por el otro lado, el tema de archivos. Los archivos mucho tiempo fueron no fueron tan considerados. De hecho, cuando hablamos del artículo 6º constitucional nos enfocamos directamente a la materia de transparencia, pero no hay un desarrollo tan amplio de la materia de archivos. Pero como bien ya se dijo, si no hay archivos no hay transparencia. Si no tenemos y albergamos toda esa información que detenta gobierno, que detentan los sujetos obligados, ¿cómo vamos a poder acceder a toda esa información que en su momento nos va a servir para desarrollar otra información? Es decir, los archivos, la transparencia nos van a servir como estudiantes para empezar a desarrollar investigación en la materia que gusten. Y aquí vamos a encontrar que probablemente a ustedes les interese el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho electoral, cualquier área del derecho y es a través de los archivos y de la investigación como ustedes van a poder ir desarrollando de manera más amplia la investigación. Y me voy a referir ahora a la importancia de la transparencia. La transparencia nos es de bastante utilidad como estudiantes o como investigadores porque a través de ella podemos estar ingresando solicitudes de información que el gobierno a su vez, gobierno o sujetos obligados, con sujetos obligados me refiero a un amplio catálogo que involucra al gobierno federal, gobierno de la Ciudad de México que involucra al poder legislativo en el ámbito federal con Cámara de Diputados y Senadores en el ámbito local Congreso de la Ciudad de México pero también al poder judicial también a los sindicatos también a los partidos políticos y también a los fideicomisos. En consecuencia todos estos sujetos se les denomina en el argot de la materia de transparencia sujetos obligados y somos quienes tenemos la obligación de entregar la información a la ciudadanía que la pueda empoderar y a su vez vamos a ser los obligados también de empezar todo un artículo empezar una articulación e implementación de la Ley General de Archivos y en su momento de la Ley Local de Archivos los archivos la Ley General de Archivos contempla en su artículo segundo un derecho que desde mi punto de vista resulta bastante importante que es el derecho a la verdad y las garantías de no repetición es un derecho que se encuentra de manera muy genérica en la Ley General de Archivos pero que se encuentra contenido en la Constitución de la Ciudad de México en el artículo quinto y digo que es un derecho que resulta bastante fundamental porque no se encuentra en el marco de la Constitución Federal solamente lo encontramos en la Ley General y en la Constitución de la Ciudad de México y otros ordenamientos de otras entidades expectativas como ejemplo muy concreto la Constitución de Nuevo León entonces el derecho a la verdad en realidad ha tenido un desarrollo jurisprudencial un desarrollo jurisprudencial a través de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que para citar solamente algunos ejemplos tenemos Velázquez Pérez contra Honduras Castillo Páez contra Perú y órdenes guerra versus Chile probablemente todos los que estamos aquí bueno más bien la mayoría de los que estamos aquí no vivimos los lamentables sucesos estudiantiles de 1968 pero todos los conocemos todos los recordamos y todos los conmemoramos siempre yo recuerdo cuando desde que iba en la preparatoria me gustaba ir a las marchas desde los de octubre empezar a conocer acerca de precisamente de este movimiento estudiantil y de cómo fue un detonante en nuestro país lo mismo como ha pasado en diferentes países y por eso cité estos casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero de qué nos sirve conocer y recordar y rememorar todos estos lamentables hechos que han ocurrido en Chile en Honduras en Perú y en el caso mexicano en el 68 de qué nos sirve para que no se vuelvan a repetir y precisamente para eso existe el derecho a la verdad y para eso existen los archivos y para eso existimos los institutos de transparencia el derecho a la verdad como les estaba diciendo ha tenido más un desarrollo jurisprudencial más que un desarrollo normativo es decir no lo vamos a encontrar en el Pacto de San José no lo encontramos en el Pacto de San José pero sí lo encontramos desarrollado en jurisprudencia de ahí la importancia y lo trascendente de encontrar este derecho a la verdad contenido en el artículo quinto de la Constitución de la Ciudad de México y que en su momento se encuentra contenido también en el proyecto de ley de la ley de archivos de la Ciudad de México ¿para qué nos sirven entonces los archivos? ¿para qué nos sirven el derecho a la verdad? según atendiendo la corte a la jurisprudencia la corte interamericana de derechos humanos tiene una doble dimensión una doble dimensión en la que los familiares de aquellos que fueron afectados por lamentables hechos que hayan ocurrido conozcan cuáles fueron los sucesos que ocurrieron detrás de determinado lamentable hecho pero por el segundo aspecto la segunda dimensión a la que se refiere la corte interamericana de derechos humanos es el derecho que tenemos como sociedad de conocer qué es lo que ha pasado en diferentes hechos y en diferentes momentos históricos de nuestro país con el objetivo de que no se vuelvan a repetir estas acciones es decir que nunca más en México haya un 68 que nunca más en México haya un Tlatlaya que nunca más en México haya un campo algodonero que nunca más en México haya un caso Ayotzinapa es decir para eso nos sirve conocer la historia de nuestro país con el objetivo de garantizar la no repetición que es un derecho humano que se encuentra insisto consagrado en la constitución de la Ciudad de México entonces desde mi punto de vista y respondiendo la pregunta el gran reto que vamos a tener en la Ciudad de México es difundir la materia de archivos pero difundirla a través de casos prácticos casos prácticos que pudieran resultar atractivos como este famoso denominado derecho a la verdad y del cómo nos puede servir la materia de archivos cómo nos puede servir la materia de transparencia para en su momento desarrollar investigaciones posteriores siempre se ha dicho la transparencia es un derecho llave es decir nos sirve como un escalón para acceder a otros derechos humanos y en ese sentido también los archivos el derecho a la verdad también son un derecho llave que en su momento nos van a permitir potencializar otros derechos y potenciar diferentes investigaciones por mi parte es cuanto para responder a esta primera pregunta querida doctora Mariana Moranchel y aprovecho también para dar la bienvenida al doctor Edwin Tuitláhuac también académico de esta universidad autónoma metropolitana muchas gracias doctora ya nos han hablado ya esto nos ha nos ha hablado el maestro Aristides sobre el derecho a la verdad pero dónde encontramos este derecho a la verdad pues lo encontramos en los archivos y en el caso del movimiento del 68 el que hace referencia pues se encuentran en diferentes archivos que están en la ciudad de México básicamente en el archivo general de la nación pero también lo encontramos en el archivo histórico de la ciudad de México hoy nos acompaña la directora de este archivo histórico de la ciudad de México la doctora Donagí Morales Pérez a la que agradecemos infinitamente que esté además hago como paréntesis que esta unidad específicamente el cuerpo académico de derecho administración e instituciones conformado por algunas de las profesoras que están aquí tenemos un proyecto de investigación con este archivo y es precisamente la digitalización de las actas del cabildo de la ciudad de México desde las primeras las de 1524 hasta principios del siglo XX y si no fuera por la hospitalidad que nos da pues no sería posible sacar adelante un proyecto tan importante tanto para la ciudad como para esta universidad bueno sin más preámbulos la doctora Donagí es doctora en historia del arte por la universidad nacional autónoma de México director del archivo histórico de la ciudad de México Carlos de Singüenza y Góngora fue técnico académico del instituto de investigaciones doctor José María Luis Mora ha impartido clases de historia de la gastronomía en la universidad de claustro de Sor Juana y en la licenciatura en historia del mismo instituto autora de capítulos en obras colectivas como la fresa en América desde Jamaica con amor el Macbeth negro de Orson Welles del puerto hacia adentro la vida cotidiana en Nueva Orleans en la primera década del siglo XIX así como artículos en revistas como Haití un viaje en prosa de Truman Capote un mundo raro sobre José Alfredo Jiménez en mexicanísimo bueno y ya que la tenemos aquí y como pregunta detonante bueno en el camino hacia la conformación de la ley de archivos local de la Ciudad de México bueno pues este archivo es total y absolutamente relevante nos gustaría que nos comentara cómo se puede relacionar este derecho a la información con la ley sabemos que ella no es abogada pero sí que es importante porque como lo dije al principio la información tiene que estar ordenada catalogada y precisamente las direcciones de estos archivos se encargan de dar todas estas reglas que tienen que conformarse de acuerdo a esta ley para que nosotros como usuarios investigadores o como simples ciudadanos queriendo ejercer nuestro derecho a la verdad podamos tener acceso a estos archivos gracias gracias magistrada buenos días a todos agradezco por supuesto no es un lugar común o una frase de cajón agradecer a quienes nos invitan de ninguna manera es completamente honesto compartir la mesa con Aristides con Marina y por supuesto con Esther que estuvimos ahí en el whatsapp y tal tal y llegar aquí a Coajimalpa a este lugar hermosísimo pues veo a jóvenes privilegiados y a mí me habría hecho muy feliz estudiar aquí el clima por supuesto el pino todo es maravilloso y pues qué qué fortuna la de ustedes entonces bueno estuve también compartiendo una mesa en el info hace unas semanas no recuerdo cuándo fue esto ya pero lo que sí les comentaba ese día es que efectivamente bueno yo soy historiadora y dado lo que leyó ahora la magistrada Mariana Moranchel pues parece que me interesa absolutamente todo y no parece es así entonces con respecto a lo que es la ley general de archivos y por supuesto esta nueva propuesta que existe de que en algún momento pueda haber en la ciudad de México un archivo general de la ciudad de México pues es pues no solamente necesario sino inminente no o sea estos archivos o sea de trámite los archivos de concentración se encuentran en estados pues verdaderamente así pues no no quisiera decir desastrosos pero se acerca un poco el asunto ¿no? y aunque bueno por supuesto no estudié derecho sé esto que dicen los abogados ¿no? un poco desconocer la ley no nos exime de cumplirla díganme si estoy en lo correcto o no ¿no? entonces efectivamente aunque soy historiadora tengo que conocer la ley general de archivos todos estos artículos de qué va de qué trata exactamente ¿no? entonces traigo aquí algunas notas y por supuesto lo que yo les comentaba en el info es que los archivos pues en realidad lo que son son centros de poder eso es lo que un archivo es y representa ¿no? entonces también ese día lo que yo les comentaba es bueno hablamos del archivo como este sujeto obligado o sea sí efectivamente sin embargo es quiénes estamos a cargo de los archivos ¿no? o sea es una verdadera responsabilidad la que hay sobre uno o sea y creo que nosotros o sea me refiero sí a los titulares ¿no? a los directores de estos archivos pues no somos simplemente jugadores pasivos que eso es un poco lo que comentaba Aristides ¿no? hace un momento o sea nosotros estamos dentro de un recinto pero que este recinto pues realmente representa un escenario amplísimo muy muy vasto aquí el primer documento que resguarda el archivo histórico de la Ciudad de México es la primera acta de Cabildo que de la que se tiene bueno que noticia digamos que es la del 6 de marzo de 1524 ese es el primer primer documento documento de la historia pues por supuesto de la Ciudad de México de la historia de este de este país y que no es una cosa menor ¿no? el archivo histórico de la Ciudad de México es el archivo más antiguo de América y por supuesto es algo que bueno los invito por supuesto a que vayan a visitarme a que entren y vean lo que hay ahí ¿no? o sea es verdaderamente inimaginable ¿no? pero efectivamente o sea como titular o sea no me veo ahí o sea solamente pues arrastrada por los registros en un mundo complejo ¿no? o que en realidad o sea nada más estoy ahí o sea como una hojita ¿no? de otoño para nada ¿no? entonces con esto a lo que voy es y no solamente como historiadora o como titular de este de este recinto bellísimo maravilloso importante es como todos y cada uno de nosotros la pregunta es si somos jugadores pasivos ¿no? en lo que está sucediendo hoy día con los archivos o tenemos un propósito real ¿no? los archivos y sus registros ¿no? por supuesto en su creación y en su uso ¿no? por quienes los han creado nosotros mismos creamos documentos ¿no? a nuestra vez y en la gestión misma de estos de estos documentos o de estos registros siempre van a reflejar las relaciones con el poder ¿no? los archivos o sea no son depósitos de cosas viejas de ninguna manera existió mucho tiempo esta idea de que había un archivo muerto no hay archivos muertos eso no existe no hay tal sino que los archivos realmente son sitios muy muy activos que uno busque realmente una atmósfera de calma de tranquilidad es una cosa pero eso no significa que no está sucediendo nada porque lo que sucede en un archivo pues en realidad es donde se negocia el poder social ¿no? es ahí donde se disputa el poder o donde se confirma el poder mismo ¿no? entonces la aquí bueno por supuesto hablamos de lo que es el derecho a la verdad y este derecho a la memoria también que es va o sea junto con pegado ¿no? o sea y no es algo que se recoge simplemente en los archivos voy hacia la verdad voy hacia la memoria y lo tomo en este documento sino es algo que se hace continuamente y se rehace todo el tiempo ¿no? o sea quienes por supuesto consultamos los archivos como la magistrada Moranchel ella no está hablando al vacío sino ella misma ha sido investigadora y se ha ensuciado las manos en los archivos ¿no? pero ¿cómo se traduce? o sea la ley general de archivos este derecho a la verdad este derecho a la memoria pues yo creo que es un tiempo muy interesante para los archivos hoy día ¿no? para los archivos históricos particularmente porque se mueven hacia un papel mucho más consciente de qué es un archivo para qué sirve para qué se resguarda todo lo que hay ahí ¿no? y también lo que esta ley nos está mostrando por supuesto es un umbral cero desde dónde vamos a partir hacia dónde nos vamos a dirigir ¿no? y también hacia una perspectiva profesional mucho más autorreflexiva o sea cuál es el papel de los historiadores el papel de los abogados el papel de los historiadores por supuesto en este momento y que también es un momento en el que la tecnología nos alcanza o muchas veces nos rebasa ¿no? es así o sea cómo la tecnología incide en la vida de un archivo los retos que esto representa porque no se trata solamente de digitalizar por digitalizar ¿no? sino qué qué se va a hacer con toda esta información cómo se va a resguardar ¿no? pero lo que sí es que bueno este interés en los en los archivos pues no es casual es algo que viene ya arrastrándose de décadas hacia atrás ¿no? y por supuesto lo que es el derecho a la información lo que es la transparencia ¿no? entonces aquí bueno es imperativo ¿no? creo que nos comprometamos ¿no? con todo esto si queremos ocupar un lugar relevante ¿no? en los próximos años ¿no? entonces la tarea del archivo es múltiple de ahí que el hecho de que ya se haya implementado es correcto usar esa palabra implementar en español ¿sí? la ley general de archivos a partir de junio de este año pues es un reto increíble ¿no? por la situación en la que los los archivos se encuentran pero pues la tarea en primer lugar es es muy 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 clara ¿no? o sea lo que hace un archivo es por supuesto identificar cuáles son los registros pertinentes ¿no? o sea lo que hay que conservar prepara el archivo el terreno para los investigadores para los usuarios para los comisionados para que pues se trabaje en ello ¿no? pero las estrategias ¿no? y las actividades de un archivo moderno si se puede utilizar el término va más allá de ello y moderno me refiero a con esta ley de la mano ¿no? los archivos bueno por supuesto son el apoyo de los estudiantes el apoyo de los investigadores de todos los usuarios y no solamente en esta identificación de los de los documentos ¿no? sino que lo que decía Aristides ¿no? es que si se regulan ahí voy corriendo apoyan y se regula la gestión de estos documentos de manera eficiente poseen nos pueden proveer también un un saber ¿no? como dicen pues los gringos un know-how ¿no? y en este sentido pueden ayudar a gestionar pues programas de investigación etcétera etcétera pero sin duda alguna o sea todo a lo que nos lleva y a lo que nos conduce es al mismo punto que es el de la transparencia ¿no? y que ese es el propósito de documentar ¿no? y de comprender con mucha claridad cuáles fueron las decisiones del pasado de las personas ¿no? y las decisiones que afectaron a varias personas a miles de personas o a cientos de personas y que efectivamente pues no se repita ¿no? o sea como lo que sucedió con Ayotzinapa en fin en fin pero bueno eso sería un poco para empezar muchas gracias gracias bueno me llama la atención y ya viene a colación lo que dijo la doctora Donagí sobre lo del archivo lo de los archivos muertos que no existen archivos muertos pero es muy curioso porque durante la época de la colonia había normas muy restrictivas para la conservación de toda la documentación real y la documentación de todos los órganos de la administración lo mismo sucede para el siglo XIX pero justamente en el siglo XX y eso a mediados del siglo XX ya parece que los papeles y los documentos se estorbaban entonces todo mundo lo mandaba al archivo muerto y curiosamente todo lo que se iba al archivo muerto pues ya quedaba muerto definitivamente porque eran en las zonas en donde no se tenía cuidado en su conservación así que o se negaban o finalmente las ratas eran comida de ratas así que hay instituciones muchas yo podría decir que la mayoría de ellas que tienen un vacío en la conservación de documentación hasta antes de que ya existiera una una cultura para generar esta idea de archivar de guardar de documentar lo que hace la administración pública pero si tenemos y estoy segura que tenemos ciertos ciertos años en donde podemos encontrar muy poca información gran parte de la información de la administración pública central pues evidentemente después se fue al archivo general de la nación pero pues uno de los grandes problemas es que como no había registros esa cultura de registros se perdió pues no sabemos qué pasó con muchos de esos documentos sabemos los que llegaron lo que no se sabe es lo que no llegó entonces por eso esta idea de esta ley de archivos que tiene que ir emparentada y emparejada con la ley general de archivos es fundamental ahora por ello nos tendremos la intervención de la maestra Marina Alicia San Martín Rebolloso ella es comisionada del Info también nos va a hablar del archivo pero bueno primero la voy a presentar es licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con un máster en cooperación internacional y gestión de proyectos por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y cuenta con un máster universitario en América Latina y sus relaciones con la Unión Europea por la Universidad de Alcalá en España ha sido servidora pública tanto en el ámbito federal como en el local en instituciones de los tres poderes y en los organismos autónomos se ha especializado en transparencia acceso a la información protección de datos personales y gobierno abierto en el Instituto Nacional de Transparencia acceso a la información y protección de datos personales ocupó los cargos de directora de análisis y proyectos de acceso a la información secretaria de acuerdos y ponencia de acceso a la información y secretaria de acuerdos y ponencia de datos personales asimismo fue directora de colaboración institucional y vinculación con el Sistema Nacional de Transparencia en la Auditoría Superior de la Federación con lo que amplió su campo de especialización a la rendición de cuentas la fiscalización las prácticas anticorrupción y los sistemas nacionales ha sido profesora de maestría ponente y capacitadora en las materias antes indicadas cuenta con varias publicaciones especializadas en transparencia entre las que destacan en su autoría la ley de transparencia acceso a la información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México comentada el 18 de diciembre de 2018 el Congreso el Pleno del Congreso de la Ciudad de México la designó también comisionada ciudadana del Info de la Ciudad de México como ven ella es especialista en todos los temas que nos ocupan en transparencia en protección de datos personales y en gobierno abierto y en gobierno abierto pues tiene que ver mucho también lo de la memoria histórica entonces bueno como una pregunta detonante a la maestra y comisionada San Martín nos gustaría saber qué opina como este derecho humano no sólo el derecho a la verdad sino también este derecho a la memoria histórica a saber lo que pasó con independencia de si los tenemos o no los tenemos registrados y qué importancia tendrá esta ley local para este derecho muchas gracias querida doctora Mariana estoy muy contenta de estar aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa quiero agradecer especialmente a la doctora Mariana Moranchel por la invitación y obviamente estamos muy contentos en el Info de participar a través del comisionado Aristides esta coordinación que tenemos con ustedes de poder venir a comentar estos temas me honra mucho compartir la mesa con don Ají que ya tuvimos oportunidad de estar ahí en el Info con Aristides obviamente mi compañero y por supuesto con la doctora Esther que será un gusto también estar en esta mesa hablando de lo que decían los ponentes que me antecedieron y lo que señala la doctora Mariana quiero que se tomen un momento para pensar qué pasaría si les borraran su memoria que no supieran un día que se pararan en las mañanas viniendo a la unidad Coajimalpa y se despertaran y no supieran quiénes son que trataran de abrir su computadora y no encontraran todas esas fotos del álbum de su familia de su historia y mucho menos esos álbumes viejitos que todavía nuestras abuelas y yo todavía tenían esas cámaras que se pegaban que ya a ustedes eso ya no les tocó imaginen que eso pasara sería terrible imaginen también que nuestra vida se documentara como decía la doctora Mariana que fuéramos viviendo cada día y que en algún lugar así como digamos en un espacio medioeterio se fuera haciendo un archivo o un expediente de nosotros es decir aquí del magistrado Irving por ejemplo desde que fue niño en la escuela que estudió de la magistrada Rebeca y así de toda su vida de cada uno de ustedes que viene a la escuela y que luego ese archivo pasara como decía la doctora en algún lugar alguien se lo llevara y fuese un archivo muerto es decir ahí comido medio por las ratas y olvidado sobre todo olvidado nadie queremos que nuestra vida se olvide digo más allá de que nos sintamos especiales o no somos únicos y solo tenemos una una sola vida la cual recorremos de algún modo y vamos dando cada paso documentando cosas ustedes pensarían que como estudiantes no no saben si alguna de sus tesis que salgan de aquí será consultada en el tiempo y se volverá un libro emblemático y referente para las nuevas generaciones no lo saben así que aplicarse a las tesis porque en una de esas se vuelven ustedes emblemáticos y un incunable como decían que esperamos no sea archivo muerto y que mejor que en la casa abierta al tiempo porque el tiempo nos indica justamente este tema de la historia y cito esta esta frase de la escritora escocesa Sara Sheridan sin archivos muchas historias de personas reales se perderían y junto con todas ellas indicios vitales que hoy nos permiten interpretar y reflexionar sobre nuestras vidas lo que decía la doctora Mariana para qué nos sirven los archivos no deberíamos pensar que los archivos son algo estático están más vivos que nunca hoy más porque está en el debate público justamente una ley general y esta vorágine de la nueva ley local pero eso ya existía desde siempre hasta ahora es que se está cobrando esa importancia y el acceso a la información es clave para ello si no hay archivos no hay manera de acceder a información que vamos a saber es como si ustedes les borraran la memoria y alguien quisiera preguntar quién es ella que está ahí no sé no tiene ningún ningún documento al respecto no sabemos no hay un acta de nacimiento no sabemos ella de dónde viene no tenemos manera de saber nuestra identidad quiero también mencionarles que los archivos tienen un doble papel son registros de nuestra actividad de la administración pública y no la veamos lejano porque si hacemos conciencia de nuestra propia historia nosotros somos parte de esa historia más general de nuestro país y de nuestra ciudad para saber quiénes somos y tener identidad necesitamos conocer información y ese registro administrativo que no suena como algo lento como burócrata sino eso que nos permite saber qué actividades están haciendo fíjense imaginen ustedes también que se borrara la memoria entonces cualquiera los podría engañar y esa también es una importancia de los archivos bueno vamos a continuar con este encuentro por la transparencia a continuación se va a llevar a cabo la primera mesa de trabajo transparencia y archivos en la cual nos acompaña el maestro Aristides Guerrero comisionado ciudadano de Info CDMX la doctora Donají Morales Pérez directora del archivo histórico de la Ciudad de México la maestra Marina San Martín Rebolloso comisionada ciudadana de Info CDMX doctora Esther Morales Franco profesora investigadora del departamento de estudios institucionales de nuestra casa de estudios y para moderar le damos la palabra a la doctora Mariana Moranchel Pocaterra magistrada del tribunal de justicia administrativa de la Ciudad de México y también colega del departamento de estudios institucionales de nuestra casa de estudios adelante bueno buenos días a todos a todos los alumnos que hay de administración de derecho básicamente de derecho pero también tenemos de administración y esperemos que haya alguien de comunicaciones o de sociales también porque este es un tema muy importante si bien este es el encuentro por la transparencia se oye verdad este es el encuentro por la transparencia bueno la mesa de diálogo el tema principal es transparencia y archivos sobre todo en el caso de archivos el acceso a la información es el derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos para solicitar información pública y obtener una respuesta satisfactoria siempre y cuando no sea una información que la propia ley la tenga como reservada este derecho a la información que es un derecho humano fundamental está reconocido pues por varios documentos internacionales como la declaración universal de los derechos humanos o la declaración americana de derechos y deberes del hombre el pacto internacional de derechos civiles y políticos y la convención americana de derechos humanos por citar algunos para el caso de nuestro país como ya se dijo en la inauguración el artículo sexto constitucional es el que establece con mayor precisión este derecho a la información en donde el estado tiene la obligación de garantizarlo también señala este propio artículo sexto que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna y que lo puede pedir a cualquiera de los órganos de gobierno y en ese sentido también se implica el derecho a la transparencia a que se rindan cuentas de lo que se está haciendo con el dinero público esto significa que se tiene que tener un cúmulo de información y esa información tiene que estar resguardada en algún lugar y no sólo esa información debe de estar resguardada sino que tiene que estar registrada y tiene que estar organizada de manera que el acceso sea pronto y expedito para cumplir con este derecho humano es por ello desde hace mucho tiempo existe la ley federal de archivos y en el 2018 específicamente el 20 de junio se publicó en el diario oficial la ley general de archivos eso significa que hay una ley que aplica a toda la república no sólo a los organismos federales a los organismos públicos federales sino toda la república en materia de archivos esto es que todas las entidades federativas incluyendo el de la ciudad de México debe armonizar su legislación para ser coherente con esta esta ley de archivos del 2018 de hecho esta ley tuvo una vacación legis es decir tuvo un año para que todas las instituciones empezaran a preparar por lo menos en lo que se trataba a la catalogación y a la estructura de los archivos hay tres tipos de archivos ya de manera general se los cuento está el archivo de trámite es decir lo que se está haciendo actualmente del cual a veces podemos pedir información si no es si no es una información que está reservada a veces se puede pedir aquí los comisionados son los encargados de establecer qué información se puede o no se puede otorgar tratándose del archivo de trámite también está el archivo de concentración y finalmente está el archivo histórico entre ellos es un papel fundamental el archivo histórico y por ello por ejemplo la presencia de la doctora Donagí es fundamental pero si se dan cuenta esto de organizar estructurar la información va mucho más allá de la ley se requiere una serie de conocimientos multidisciplinarios y esa es una de las ventajas que tiene esta universidad para aportar elementos que ayuden justamente a llevar a cabo este derecho a la información y no hay derecho a la información si no tenemos una información ordenada y eso es gracias a los archivos así que por ejemplo en el caso de la presencia de la doctora Esther Morales desde su perspectiva de administración es importantísima los elementos y las herramientas que se deben de contar dentro de las instituciones públicas sobre todo para dar derecho al acceso a la información pero también en aquellas instituciones privadas cuya información sea importante para el conocimiento público y ahí entran también lo que se llaman ciertos archivos privados que son de interés para todos los ciudadanos bueno sin más preámbulos como ya sabemos de que va esta mesa comenzaremos entonces la dinámica les daremos una pregunta a cada uno de nuestros participantes y tendrán ellos 10 minutos a partir de ahí podemos empezar una discusión entre los participantes y entre todos todo nuestro público asistente que se basa también y otra cosa que debo de agradecer es que tenemos a los integrantes del sistema de transparencia de la UAM también en este lugar así que les quiero dar un aplauso y además para que los conozcan porque gracias a ellos cumplimos las metas que el INAI plantea para la universidad de transparentar la información que se maneja tanto el manejo de los recursos de la universidad como las actividades que hacen los profesores investigadores bueno siguiendo el orden que tenemos planteado el primero de nuestros ponentes será el maestro Aristides Rodrigo Guerrero García comisionado ciudadano del Info de la Ciudad de México el maestro Aristides es licenciado en Derecho especialista en Derecho Constitucional y maestro de la Facultad de Derecho de la UNAM cuenta con un máster en Derecho Parlamentario y estudios legislativos por la Universidad Complutense de Madrid también cuenta con diversos diplomados y cursos en materia de derechos humanos transparencia rendición de cuentas y datos personales actualmente cursa su doctorado en la Facultad de Derecho de la UNAM en el ámbito profesional ha ocupado diversos puestos en administración pública de la Ciudad de México entre los que destacan la de director de la unidad de estadística y jurisprudencia director de la unidad especializada de procedimientos sancionadores secretario de estudio y cuenta coordinador de difusión y publicación asesor y secretario auxiliar todos ellos en el tribunal electoral de la Ciudad de México también fue subdirector de análisis normativo de la dirección general de política pública de derechos humanos de la secretaría de gobernación y asesor del fondo de información y documentación infotec centro público del consejo nacional de ciencia y tecnología es profesor de la facultad de derecho de la UNAM donde imparte cátedras con temas sobre poder judicial estructura política del estado mexicano derecho constitucional derecho electoral y derechos humanos entre otros es un columnista del periódico milenio y foro jurídico el 18 de diciembre de 2018 fue designado por el pleno del congreso de la Ciudad de México para desempeñar el cargo de ciudadano del instituto de transparencia acceso a la información pública protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México así que bienvenida a esta casa abierta al tiempo y bueno como una pregunta que podría ser importante y que a nuestros alumnos les sería de interés sería ¿qué relación guarda la transparencia y el derecho a la información y qué aspectos relevantes de esta ley de archivos que por cierto no les comenté que ya está el proyecto de la ley de archivos de la Ciudad de México para discusión dentro de nuestro congreso así que qué importancia ve en la dinámica de este derecho de acceso a la información transparencia y la ley de archivos general y la local bueno perfecto muchísimas gracias por la presentación mi querida doctora Mariana Moranchel también es un gusto y lo digo porque me siento orgulloso de estar en un panel integrado por puras mujeres es un gusto que podamos estar escuchando y presenciando la participación cada vez más activa y muchísimo más constante de mujeres académicas de mujeres exitosas de mujeres magistradas de mujeres comisionadas de mujeres directoras del archivo histórico de la ciudad de méxico entonces don ají mariana marina esther un gusto estar con ustedes bueno hay una pregunta detonante y como bien lo dijo mariana tengo una formación de constitucionalista entonces parto siempre de el marco constitucional y como este marco constitucional lo podemos ir aterrizando en el ámbito específico en materia de transparencia en materia de archivos y un tema que creo que es fundamental que es el derecho a la verdad decía la doctora mariana que la mayoría son estudiantes de derecho de administración algunos de ciencias sociales ciencias políticas de comunicación entonces creo que nuestro primer objetivo al estar en esta mesa es convencerlos a ustedes de la importancia del tema de la transparencia y convencerlos de la importancia del tema de archivos porque cada que escuchamos archivos siempre nos parece un tema que resulta aburrido siempre dicen archivos o cuando alguien está trabajando en el área de archivos nos imaginamos una materia que resulta aburrida una materia que no pudiera ser tan interesante pero déjenme decirles que es todo lo contrario porque como lo dijo la doctora mariana moranchel los archivos representan la memoria histórica de un país y representan las garantías de no repetición y hacia allá quisiera enfocar un poco la participación relativa a los archivos al derecho a la verdad pero primero transparencia la transparencia es un derecho que ha evolucionado en el texto constitucional actualmente como lo dijo la doctora mariana se encuentra en el artículo sexto apartado a que se estipula en cada una de sus fracciones diferentes aspectos de la regulación de la transparencia entre ellos la integración de los comisionados del instituto nacional del inay y de los institutos de orden local como es el info ciudad de méxico pero también en el artículo sexto encontramos dos aspectos fundamentales uno en la fracción segunda que es la protección de datos personales que se desarrolla de manera más amplia en el artículo 16 párrafo segundo del propio texto constitucional pero por el otro lado el tema de archivos los archivos mucho tiempo fueron no fueron tan considerados de hecho cuando hablamos del artículo sexto constitucional nos enfocamos directamente a la materia de transparencia pero no hay un desarrollo tan amplio de la materia de archivos pero como bien ya se dijo si no hay archivos no hay transparencia si no tenemos y albergamos toda esa información que detenta gobierno que detentan los sujetos obligados cómo vamos a poder acceder a toda esa información que en su momento nos va a servir para desarrollar otra información es decir los archivos la transparencia nos van a servir como estudiar como académicos nosotros como estudiantes a ustedes para empezar a desarrollar investigación en la materia que gusten y aquí vamos a encontrar que probablemente a ustedes les interese el derecho administrativo el derecho penal el derecho electoral cualquier área del derecho y es a través de los archivos y de la investigación como ustedes van a poder ir desarrollando de manera más amplia la investigación y me voy a referir ahora a la importancia de la transparencia la transparencia nos es de bastante utilidad como estudiantes o como investigadores porque a través de ella podemos estar ingresando solicitudes de información que el gobierno a su vez gobierno o sujetos obligados con sujetos obligados me refiero a un amplio catálogo que involucra al gobierno federal gobierno de la ciudad de méxico que involucra al poder legislativo en el ámbito federal con cámara diputados senadores en el ámbito local congreso de la ciudad de méxico pero también al poder judicial también a los sindicatos también a los partidos políticos y también a los fideicomisos en consecuencia todos estos sujetos se les denomina en el argot de la materia de transparencia sujetos obligados y somos quienes tenemos la obligación de entregar la información a la ciudadanía que la pueda empoderar y a su vez vamos a ser los obligados también de empezar todo un artículo empezar una articulación e implementación de la ley general de archivos y en su momento de la ley local de archivos los archivos la ley general de archivos contempla en su artículo segundo un derecho que desde mi punto de vista resulta bastante importante que es el derecho a la verdad y las garantías de no repetición es un derecho que se encuentra de manera muy genérica en la ley general de archivos pero que se encuentra contenido en la constitución de la ciudad de méxico en el artículo quinto y digo que es un derecho que resulta bastante fundamental porque no se encuentra en el marco de la constitución federal solamente lo encontramos en la ley general y en la constitución de la ciudad de méxico y otros ordenamientos de otras entidades operativas como ejemplo muy concreto la constitución de nuevo león entonces el derecho a la verdad en realidad ha tenido un desarrollo jurisprudencial un desarrollo jurisprudencial a través de sentencias de la corte interamericana de derechos humanos que para citar solamente algunos ejemplos tenemos velázquez pérez contra honduras castillo paes contra perú y órdenes guerra versus chile probablemente todos los que estamos aquí no bueno más bien la mayoría de los que estamos aquí no vivimos los lamentables sucesos estudiantiles de 1968 pero todos los conocemos todos los recordamos y todos los conmemoramos siempre yo recuerdo cuando desde que iba en la preparatoria me gustaba ir a las marchas desde los de octubre empezar a conocer acerca de precisamente de este movimiento estudiantil y de cómo fue un detonante en nuestro país lo mismo ha pasado en diferentes países y por eso cité estos casos de la corte interamericana de derechos humanos pero de qué nos sirve conocer y recordar y rememorar todos estos lamentables hechos que han ocurrido en chile en honduras en perú y en el caso mexicano en el 68 de qué nos sirve para que no se vuelvan a repetir y precisamente para eso existe el derecho a la verdad y para eso existen los archivos y para eso existimos los institutos de transparencia el derecho a la verdad como les estaba diciendo ha tenido más un desarrollo jurisprudencial más que un desarrollo normativo es decir no lo vamos a encontrar en el pacto de San José no lo encontramos en el pacto de San José pero sí lo encontramos desarrollado en jurisprudencia de ahí la importancia y lo trascendente de encontrar este derecho a la verdad contenido en el artículo quinto de la constitución de la ciudad de México y que en su momento se encuentra contenido también en el proyecto de ley de la ley de archivos de la ciudad de México para qué nos sirven entonces los archivos para qué nos sirven el derecho a la verdad según atendiendo la corte a la jurisprudencia la corte interamericana de derechos humanos tiene una doble dimensión una doble dimensión en la que los familiares de aquellos que fueron afectados por lamentables hechos que hayan ocurrido conozcan cuáles fueron los sucesos que ocurrieron detrás de determinado lamentable hecho pero por el segundo aspecto la segunda dimensión a la que se refiere la corte interamericana de derechos humanos es el derecho que tenemos como sociedad de conocer qué es lo que ha pasado en diferentes hechos y en diferentes momentos históricos de nuestro país con el objetivo de que no se vuelvan a repetir estas acciones es decir que nunca más en México haya un 68 que nunca más en México haya un Tlatlaya que nunca más en México haya un campo algodonero que nunca más en México haya un caso Ayotzinapa es decir para eso nos sirve conocer la historia de nuestro país con el objetivo de garantizar la no repetición que es un derecho humano que se encuentra insisto consagrado en la constitución de la Ciudad de México entonces desde mi punto de vista y respondiendo la pregunta el gran reto que vamos a tener en la Ciudad de México es difundir la materia de archivos pero difundirla a través de casos prácticos casos prácticos que pudieran resultar atractivos como este famoso denominado derecho a la verdad y del cómo nos puede servir la materia de archivos cómo nos puede servir la materia de transparencia para en su momento desarrollar investigaciones posteriores siempre se ha dicho la transparencia es un derecho llave es decir nos sirve como un escalón para acceder a otros derechos humanos y en ese sentido también los archivos el derecho a la verdad también son un derecho llave que en su momento nos van a permitir potencializar otros derechos y potenciar diferentes investigaciones por mi parte es cuanto para responder a esta primera pregunta querida doctora Mariana Moranchel y aprovecho también para dar la bienvenida al doctor Edwin Tuitláhuac también académico de esta Universidad Autónoma Metropolitana muchas gracias doctora ¿ya nos han hablado? ¿ya? esto nos ha hablado el maestro Aristides sobre el derecho a la verdad pero ¿dónde encontramos este derecho a la verdad? pues lo encontramos en los archivos y en el caso del movimiento del 68 el que hace referencia pues se encuentran en diferentes archivos que están en la ciudad de México básicamente en el archivo general de la nación pero también lo encontramos en el archivo histórico de la ciudad de México hoy nos acompaña la directora de este archivo histórico de la ciudad de México la doctora Donagí Morales Pérez a la que agradecemos infinitamente que esté además hago como paréntesis que esta unidad específicamente el cuerpo académico de derecho administración de instituciones conformado por algunas de las profesoras que están aquí tenemos un proyecto de investigación con este archivo y es precisamente la digitalización de las actas del cabildo de la ciudad de México desde las primeras las de 1524 hasta principios del siglo XX y si no fuera por la hospitalidad que nos da pues no sería posible sacar adelante un proyecto tan importante tanto para la ciudad como para esta universidad bueno sin más preámbulos la doctora Donagí es doctora en historia del arte por la universidad nacional autónoma de México director del archivo histórico de la ciudad de México Carlos de Singüenza y Góngora fue técnico académico del instituto de investigaciones doctor José María Luis Mora ha impartido clases de historia de la gastronomía en la universidad de claustro de Sor Juana y en la licenciatura en historia del mismo instituto autora de capítulos en obras colectivas como La fresa en América desde Jamaica con amor el Macbeth negro de Orson Welles del puerto hacia adentro la vida cotidiana en Nueva Orleans en la primera década del siglo XIX así como artículos en revistas como Haití un viaje en prosa de Truman Capote un mundo raro sobre José Alfredo Jiménez en mexicanísimo bueno y ya que la tenemos aquí y como pregunta detonante bueno en el camino hacia la conformación de la ley de archivos local de la Ciudad de México bueno pues este archivo es total y absolutamente relevante nos gustaría que nos comentara cómo se puede relacionar este derecho a la información con la ley sabemos que ella no es abogada pero sí que es importante porque como lo dije al principio la información tiene que estar ordenada catalogada y precisamente las direcciones de estos archivos se encargan de dar todas estas reglas que tienen que conformarse de acuerdo a esta ley para que nosotros como usuarios investigadores o como simples ciudadanos queriendo ejercer nuestro derecho a la verdad podamos tener acceso a estos archivos gracias magistrada buenos días a todos agradezco por supuesto no es un lugar común o una frase de cajón agradecer a quienes nos invitan de ninguna manera es completamente honesto compartir la mesa con Aristides con Marina y por supuesto con Esther que estuvimos ahí en el whatsapp y tal tal y llegar aquí a Coajimalpa a este lugar hermosísimo pues veo a jóvenes privilegiados y a mí me habría hecho muy feliz estudiar aquí el clima por supuesto el pino todo es maravilloso y pues qué qué fortuna la de la de ustedes entonces bueno estuve también compartiendo una mesa en el info hace unas semanas no recuerdo cuándo fue esto ya pero lo que sí les comentaba ese día es que efectivamente bueno yo soy historiadora y dado lo que leyó ahora la magistrada Mariana Moranchel pues parece que me interesa absolutamente todo y no parece es así entonces con respecto a lo que es la ley general de archivos y por supuesto esta nueva propuesta que existe de que en algún momento pueda haber en la Ciudad de México un archivo general de la Ciudad de México pues es pues no solamente necesario sino inminente ¿no? o sea estos archivos o sea de trámite los archivos de concentración se encuentran en estados pues verdaderamente así pues no no quisiera decir desastrosos pero se acerca un poco el asunto ¿no? y aunque bueno por supuesto no estudié derecho sé esto que dicen los abogados ¿no? un poco desconocer la ley no nos exime de cumplirla díganme si estoy en lo correcto o no ¿no? entonces efectivamente aunque soy historiadora tengo que conocer la ley general de archivos todos estos artículos de qué va de qué trata exactamente ¿no? entonces traigo aquí algunas notas y por supuesto lo que yo les comentaba en el info es que los archivos pues en realidad lo que son son centros de poder eso es lo que un archivo es y representa ¿no? entonces también ese día lo que yo les comentaba es bueno hablamos del archivo como este sujeto obligado o sea sí efectivamente sin embargo es quiénes estamos a cargo de los archivos ¿no? o sea es una verdadera responsabilidad la que hay sobre uno o sea y creo que nosotros o sea me refiero sí a los titulares ¿no? a los directores de estos archivos pues no somos simplemente jugadores pasivos que eso es un poco lo que comentaba Aristides ¿no? hace un momento o sea nosotros estamos dentro de un recinto pero que este recinto pues realmente representa un escenario amplísimo muy muy vasto aquí el primer documento que resguarda el archivo histórico de la Ciudad de México es la primera acta de cabildo que de la que se tiene bueno que noticia digamos que es la del 6 de marzo de 1524 ese es el primer primer documento de la historia pues por supuesto de la Ciudad de México de la historia de este de este país y que no es una cosa menor ¿no? el archivo histórico de la Ciudad de México es el archivo más antiguo de América y por supuesto es algo que bueno los invito por supuesto a que vayan a visitarme a que entren y vean lo que hay ahí ¿no? o sea es verdaderamente inimaginable ¿no? pero efectivamente o sea como titular o sea no me veo ahí o sea solamente pues arrastrada por los registros en un mundo complejo ¿no? o que en realidad o sea nada más estoy ahí o sea como una hojita ¿no? de otoño para nada ¿no? entonces con esto a lo que voy es y no solamente como historiadora o como titular de este de este recinto bellísimo maravilloso importante es como todos y cada uno de nosotros la pregunta es si somos jugadores pasivos ¿no? en lo que está sucediendo hoy día con los archivos o tenemos un propósito real ¿no? los archivos y sus registros ¿no? por supuesto en su creación y en su uso ¿no? por quienes los han creado nosotros mismos creamos documentos ¿no? a nuestra vez y en la gestión misma de estos documentos o de estos registros siempre van a reflejar las relaciones con el poder ¿no? los archivos o sea no son depósitos de cosas viejas de ninguna manera existió mucho tiempo esta idea de que había un archivo muerto no hay archivos muertos eso no existe no hay tal sino que los archivos realmente son sitios muy muy activos que uno busque realmente una atmósfera de calma de tranquilidad es una cosa pero eso no significa que no está sucediendo nada porque lo que sucede en un archivo pues en realidad es donde se negocia el poder social ¿no? es ahí donde se disputa el poder o donde se confirma el poder mismo ¿no? entonces la aquí bueno por supuesto hablamos de lo que es el derecho a la verdad y este derecho a la memoria también que es va o sea junto con pegado ¿no? o sea y no es algo que se recoge simplemente en los archivos voy hacia la verdad voy hacia la memoria y lo tomo en este documento sino es algo que se hace continuamente y se rehace todo el tiempo ¿no? o sea quienes por supuesto consultamos los archivos como la magistrada Moranchel ella no está hablando al vacío sino ella misma ha sido investigadora y se ha ensuciado las manos en los archivos ¿no? pero ¿cómo se traduce? o sea la ley general de archivos este derecho a la verdad este derecho a la memoria pues yo creo que es un tiempo muy interesante para los archivos hoy día ¿no? para los archivos históricos particularmente porque se mueven hacia un papel mucho más consciente de qué es un archivo para qué sirve para qué se resguarda todo lo que hay ahí ¿no? y también lo que esta ley nos está mostrando por supuesto es un umbral cero desde dónde vamos a partir hacia dónde nos vamos a dirigir ¿no? y también hacia una perspectiva profesional mucho más autoreflexiva o sea cuál es el papel de los historiadores el papel de los abogados el papel de los historiadores por supuesto en este momento y que también es un momento en el que la tecnología nos alcanza o muchas veces nos rebasa ¿no? es así o sea cómo la tecnología incide en la vida de un archivo los retos que esto representa porque no se trata solamente de digitalizar por digitalizar ¿no? sino que qué se va a hacer con toda esta información cómo se va a resguardar ¿no? pero lo que sí es que bueno este interés en los archivos pues no es casual es algo que viene ya arrastrándose de décadas hacia atrás ¿no? y por supuesto lo que es el derecho a la información lo que es la transparencia ¿no? entonces aquí bueno es imperativo ¿no? creo que nos comprometamos ¿no? con todo esto si queremos ocupar un lugar relevante ¿no? en los próximos años ¿no? entonces la tarea del archivo es múltiple de ahí que el hecho de que ya se haya implementado es correcto usar esa palabra implementar en español ¿sí? la ley general de archivos a partir de junio de este año pues es un reto increíble ¿no? por la situación en la que los los archivos se encuentran pero pues la tarea en primer lugar es es muy 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 clara ¿no? o sea lo que hace un archivo es por supuesto identificar cuáles son los registros pertinentes ¿no? o sea lo que hay que conservar prepara el archivo el terreno para los investigadores para los usuarios para los comisionados para que pues se trabaje en ello ¿no? pero las estrategias ¿no? y las actividades de un archivo moderno si se puede utilizar el término va más allá de ello y moderno me refiero a con esta ley de la mano ¿no? los archivos bueno por supuesto son el apoyo de los estudiantes el apoyo de los investigadores de todos los de los usuarios y no solamente en esta identificación de los de los documentos ¿no? sino que lo que decía Aristides ¿no? es que si se regulan ahí voy corriendo apoyan y se regula la gestión de estos documentos de manera eficiente poseen nos pueden proveer también un un saber ¿no? como dicen pues los gringos un know-how ¿no? y en este sentido pueden ayudar a gestionar pues programas de investigación etcétera etcétera pero sin duda alguna o sea todo a lo que nos lleva y a lo que nos conduce es al mismo punto que es el de la transparencia ¿no? y que ese es el propósito de documentar ¿no? y de comprender con mucha claridad cuáles fueron las decisiones del pasado de las personas ¿no? y las decisiones que afectaron a varias personas a miles de personas o a cientos de personas y que efectivamente pues no se repitan ¿no? o sea como lo que sucedió con Ayotzinapa en fin en fin pero bueno eso sería un poco para empezar muchas gracias gracias bueno me llama la atención y ya viene a colación lo que dijo la doctora Donagí sobre lo del archivo lo de los archivos muertos que no existen archivos muertos pero es muy curioso porque durante la época de la colonia había normas muy restrictivas para la conservación de toda la documentación real y la documentación de todos los órganos de la administración lo mismo sucede para el siglo XIX pero justamente en el siglo XX y eso a mediados del siglo XX ya parece que los papeles y los documentos se estorbaban entonces todo mundo lo mandaba al archivo muerto y curiosamente todo lo que se iba al archivo muerto pues ya quedaba muerto definitivamente porque eran en las zonas en donde no se tenía cuidado en su conservación así que o se negaban o finalmente las ratas eran comida de ratas así que hay instituciones muchas yo podría decir que la mayoría de ellas que tienen un vacío en la conservación de documentación hasta antes de que ya existiera una cultura para generar esta idea de archivar de guardar de documentar lo que hace la administración pública pero si tenemos y estoy segura que tenemos ciertos ciertos años en donde podemos encontrar muy poca información gran parte de la información de la administración pública central pues evidentemente después se fue al archivo general de la nación pero pues uno de los grandes problemas es que como no había registros esa cultura de registros se perdió pues no sabemos qué pasó con muchos de esos documentos sabemos los que llegaron lo que no se sabe es lo que no llegó entonces por eso esta idea de esta ley de archivos que tiene que ir emparentada y emparejada con la ley general de archivos es fundamental ahora por ello nos tendremos la intervención de la maestra Marina Alicia San Martín Rebolloso ella es comisionada del INFO también nos va a hablar del archivo pero bueno primero la voy a presentar es licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con un máster en cooperación internacional y gestión de proyectos por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y cuenta con un máster universitario en América Latina y sus relaciones con la Unión Europea por la Universidad de Alcalá en España ha sido servidora pública tanto en el ámbito federal como en el local en instituciones de los tres poderes y en los organismos autónomos se ha especializado en transparencia acceso a la información protección de datos personales y gobierno abierto en el Instituto Nacional de Transparencia acceso a la información y protección de datos personales ocupó los cargos de directora de análisis y proyectos de acceso a la información secretaria de acuerdos y ponencia de acceso a la información y secretaria de acuerdos y ponencia de datos personales asimismo fue directora de colaboración institucional y vinculación con el sistema nacional de transparencia en la auditoría superior de la federación con lo que amplió su campo de especialización a la rendición de cuentas la fiscalización las prácticas anticorrupción y los sistemas nacionales ha sido profesora de maestría ponente y capacitadora en las materias antes indicadas cuenta con varias publicaciones especializadas en transparencia entre las que destacan en su autoría la ley de transparencia acceso a la información pública y rendición de cuentas de la ciudad de México comentada el 18 de diciembre de 2018 el congreso el pleno del congreso de la ciudad de México la designó también comisionada ciudadana del info de la ciudad de México como ven ella es especialista en todos los temas que nos ocupan en transparencia en protección de datos personales y en gobierno abierto y en gobierno abierto pues tiene que ver mucho también lo de la memoria histórica entonces bueno como una pregunta detonante a la a la maestra y comisionada San Martín nos gustaría saber qué opina como este derecho humano no sólo el derecho a la verdad sino también este derecho a la memoria histórica a saber lo que pasó con independencia de si los tenemos o no los tenemos registrados y qué importancia tendrá esta ley local para este derecho muchas gracias querida doctora Mariana estoy muy contenta de estar aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa quiero agradecer especialmente a la doctora Mariana Moranchel por la invitación y obviamente estamos muy contentos en el info de participar a través del comisionado Aristides esta coordinación que tenemos con ustedes de poder venir a comentar estos temas me honra mucho compartir la mesa con don Ají que ya tuvimos oportunidad de estar ahí en el info con Aristides obviamente mi compañero y por supuesto con la doctora Esther que será un gusto también estar en esta mesa hablando de lo que decían los ponentes que me antecedieron y lo que señala la doctora Mariana quiero que se tomen un momento para pensar qué pasaría si les borraran su memoria que no supieran un día que se pararan en las mañanas viniendo a la unidad Coajimalpa y se despertaran y no supieran quiénes son que trataran de abrir su computadora y no encontraran todas esas fotos del álbum de su familia de su historia y mucho menos esos álbumes viejitos que todavía nuestras abuelas y yo todavía tenían esas cámaras que se pegaban que ya a ustedes eso ya no les tocó imaginen que eso pasara sería terrible imaginen también que nuestra vida se documentara como decía la doctora Mariana que fuéramos viviendo cada día y que en algún lugar así como digamos en un espacio medio etéreo se fuera haciendo un archivo o un expediente de nosotros es decir aquí del magistrado Irving por ejemplo desde que fue niño en la escuela que estudió de la magistrada Rebeca y así de toda su vida de cada uno de ustedes que viene a la escuela y que luego ese archivo pasara como decía la doctora en algún lugar alguien se lo llevara y fuese un archivo muerto es decir ahí comido medio por las ratas y olvidado sobre todo olvidado nadie queremos que nuestra vida se olvide digo más allá de que nos sintamos especiales o no somos únicos y solo tenemos una una sola vida la cual recorremos de algún modo y vamos dando cada paso documentando cosas ustedes pensarían que como estudiantes no saben si alguna de sus tesis que salgan de aquí será consultada en el tiempo y se volverá un libro emblemático y referente para las nuevas generaciones no lo saben así que aplicarse a las tesis porque en una de esas se vuelven ustedes emblemáticos y un incunable como decían que esperamos no sea archivo muerto y qué mejor que en la casa abierta al tiempo porque el tiempo nos indica justamente este tema de la historia y cito esta esta frase de la escritora escocesa Sara Sheridan sin archivos muchas historias de personas reales se perderían y junto con todas ellas indicios vitales que hoy nos permiten interpretar y reflexionar sobre nuestras vidas lo que decía la doctora Mariana para qué nos sirven los archivos no deberíamos pensar que los archivos son algo estático están más vivos que nunca hoy más porque está en el debate público justamente una ley general y esta vorágine de la nueva ley local pero eso ya existía desde siempre hasta ahora es que se está cobrando esa importancia y el acceso a la información es clave para ello si no hay archivos no hay manera de acceder a información qué vamos a saber es como si ustedes les borraran la memoria y alguien quisiera preguntar quién es ella que está ahí no sé no tiene ningún ningún documento al respecto no sabemos no hay un acta de nacimiento no sabemos ella de dónde viene no tenemos manera de saber nuestra identidad quiero también mencionarles que los archivos tienen un doble papel son registros de nuestra actividad de la administración pública y no la veamos lejano porque si hacemos conciencia de nuestra propia historia nosotros somos parte de esa historia más general de nuestro país y de nuestra ciudad para saber quiénes somos y tener identidad necesitamos conocer información y ese registro administrativo que no suena como algo lento como burócrata sino eso que nos permite saber qué actividades están haciendo fíjense imaginen ustedes también que se borrara la memoria entonces cualquiera los podría engañar y esa también es una importancia de los archivos alguien pues ahí se puede perder son estas células que conforman nuestra memoria histórica pero porque es importante recordar hay una frase que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla pues sí porque no hay manera de aprender de los hechos que nos llevaron a un tema como bien dice la doctora Moranchén empezamos con una ley federal de archivos hace unos años ahora estamos antes de eso me gustaría señalar que también hay unos lineamientos que aprobó el sistema nacional de transparencia que aplica a todos los sujetos obligados hay una serie de sistemas que se hablan y se interrelacionan entre sí y ese es un documento que también da cuenta de cómo organizar los archivos y posteriormente tenemos nuestra ley general ahora esta ley general aprobada el año pasado acaba de ser entrar en vigor en junio de este año y tenemos un año en la ciudad para poder armonizar nuestros archivos esto de los archivos que no le suene solo a documentos escritos y a polvo puesto ahí sin limpiar tiene un tema también y ese es uno de los retos de la ley de digitalización los invito también a pensar y a explorar porque además en el info nos toca en el área de capacitación impulsar y hablamos eso en aquella mesa qué estudiar para este tema este tema como les digo es un tema más vivo que nunca y en el tema de la juventud estará el reto de poder hacer funcionar estos archivos es decir no piensen en que si yo les preguntara cuántos de aquí estudiarían archivonomía nadie por supuesto pero si les preguntara algún tema informático de sistemas o de tecnologías probablemente hay algunos interesados yo en lo particular si me interesaría y seguramente algún tema de investigación o sea no piensen en esas bibliotecas archivos así como donde hay una cantidad de polvo sino hay bibliotecas digitales donde se genera además como bien dijo la doctora Donagí conocimiento los archivos nos permiten saber quiénes somos y aprender de ese pasado no quisiera entrar mucho a los sistemas solo les menciono que hay unos entes unas instancias que se coordinan entre sí y uno de ellos es el sistema nacional de archivos esto implica que a nivel país queremos generar políticas para cuidar esa memoria para cuidar lo que somos nuestra historia y que esa vale la pena que ustedes la exploren como decía la doctora Donagí que se metan y se echen un clavado y vean y aprendan quiénes son solo así podemos no repetir errores del pasado entre los retos simplemente para cerrar la pregunta que hizo la doctora la digitalización eso no lo marca la propia ley local y la propia ley general eso va a ser una cosa titánica pero hay que digitalizar para generar conocimiento la capacitación y especialización quiero dejar o espero en esta mesa su inquietud de no echar en saco roto el tema de archivos créanme que así como el tema de transparencia digámoslo así es lo de hoy pareciera que no pero si es lo de hoy en cuanto a carreras exploren por ahí estos intereses donde ustedes puedan aportar conocimiento por supuesto en datos abiertos que permite dirigir o hacer conocimiento una vez que uno investiga y hace más cosas para cerrar estas ideas un poco desordenadas pero que quería que ustedes reflexionaran porque no siempre tiene uno la oportunidad de estar con los jóvenes en una mesa quiero dejarles una frase de Thomas Jefferson sobre los documentos permitámonos salvar los que quedan no mediante bóvedas y candados que los aparten de la mirada y el uso público condenándolos a su pérdida en el tiempo sino mediante la multiplicación de copias que los coloquen más allá del alcance de cualquier daño muchas gracias querida doctora bueno muchas gracias a la comisionada Marina la verdad es que es muy interesante efectivamente si no tuviéramos si hubiéramos perdido la memoria memoria seríamos esquizofrénicos lo cual es es un problema y a veces lo somos cuando trabajamos en instituciones y en algunas organizaciones en donde la gente está buscando un documento y no lo encuentra y si entra en un estado de pánico porque no puede hacer su trabajo entonces como les mencioné al principio es importante la multidisciplinariedad en este en este tema en el tema en el tema del archivo en el tema de organizar la información de documentar los actos de las personas evidentemente los primeros actos que hay que documentar son los propios y después en donde uno trabaja y si trabaja en la administración pública pues todavía más antes que nada quiero presentar a la doctora Esther Morales le quiero agradecer porque ella ha sido la artífice que todos estemos aquí ella por parte de la UAM ha organizado el espacio el tiempo a las personas igual que Armando también le quiero le quiero agradecer del info de la Ciudad de México porque sin ellos no estaríamos ninguno de nosotros aquí entonces ha sido importantísimo y fundamental su organización su bienhacer como buena administradora y es por eso que también forma parte de esta mesa creemos que las organizaciones requieren de instrumentos de otros instrumentos y otras herramientas para poder llevar a cabo la implementación de la ley de archivos así que sin más premuras pasaré a presentar a la doctora Esther Morales ella es doctora y maestra en estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa es licenciada en administración por la misma universidad solo que por la unidad Azcapotzalco el que tenemos aquí a su director de la división estudios por los que obtuvo la medalla al mérito universitario es profesora investigadora de la UAM Unidad Coajimalpa y está adscrita al departamento de estudios institucionales ha impartido docencia en las unidades Azcapotzalco e Iztapalapa principalmente en temáticas de administración responsabilidad social gestión social gestión de sistemas de información contabilidad entre otras obtuvo y fue reconocida con el premio a la docencia en 2016 es coordinadora del nodo de sustentabilidad y responsabilidad social en las organizaciones de la red mexicana de investigadores en estudios organizacionales y es miembro fundador de la red de innovación educativa y apropiación tecnológica sus áreas de investigación son los desafíos en la gestión y acceso a informaciones en las organizaciones seguridad social y apropiación tecnológica en la formación universitaria ponente y conferencista en distintos foros en temas relacionados con la administración gestión de la información seguridad social actualmente se concentra en investigaciones sobre las tecnologías de la información y la comunicación en los sistemas de gestión y su impacto en las organizaciones públicas y privadas y aquí como detonante bueno y es evidente la comisionada Marina habló de la importancia de que toda esta documentación se digitalice pero que no se digitalice como dijo la doctora Donagi sin ninguna razón y sin tonizón sino que esto tiene que tener atrás toda una serie de estructuras y de herramientas administrativas que permitan que esta documentación que se encuentra ahora en papel o en otros formatos también puede estar de manera clara en formato digital eso por un lado y además acuérdense de que nosotros somos una unidad sustentable con lo cual la idea general es no utilizar ya tanto papel pero claro eso supone una serie de elementos y de pasos que se deben de seguir y no se pueden seguir si no es a través de proyectos en administración que organiza esta información así que la pregunta dirigida hacia la doctora Morales pues sería cuál es la importancia de los archivos qué importancia tienen las tecnologías de la información en el avance de la aplicación de la ley general y cómo inducimos esta ley general hacia hasta la propia universidad y nuestra propia investigación Hola buenas tardes todavía son días todavía son días buenos días a todos gracias por la presentación colega amiga gracias a todos que están aquí primero pues quiero señalar que me siento honrada de estar en esta mesa con expertos de alto nivel en la materia que nos convoca que es archivo y transparencia realmente Donagi Marina Rodrigo ya se dieron cuenta la calidad de expertos que tenemos al frente de instituciones tan importantes como el Info de la Ciudad de México y la Dirección General de Archivos también de la Ciudad de México realmente deberíamos sentirnos orgullosos de esto también quiero agradecer la amabilidad de Armando que hemos estado trabajando estos días por hacer posible la asistencia este espacio este espacio abierto a la discusión al debate al diálogo y bueno sin más preámbulo voy a iniciar déjenme comentarles que hay una cosa que es fundamental en términos de la transparencia y que casi no se toca que la transparencia debe ser observada desde su cualidad como elemento cultural de las sociedades y este elemento cultural de las sociedades está vinculado a una relación social nosotros estamos transitando paulatinamente quizá a veces con pasos muy lentos pero estamos transitando hacia una cultura democrática que pretende construir una transparencia y una transparencia a partir de la gestión de nuestros gobiernos ¿de dónde saco esto? y creo yo que alguien de las personas que más sabe de esto es precisamente Jacqueline Pichard anterior comisionada del IFAI creo que de las personas más lúcidas en términos de la transparencia y me voy a permitir citarla en uno de sus foros que señaló lo siguiente si entendemos a la democracia como un régimen político que garantiza el ejercicio de derechos fundamentales de las personas y una vez que se logró el derecho al voto como pilar del ejercicio de derechos cívicos y políticos para elegir y yo aquí subrayo para elegir al gobierno el otro requisito es que la gestión del gobierno y nuevamente hay que ponerle en negritas la gestión del gobierno fuera un ejercicio transparente abierto a la ciudadanía lo que significa el derecho a los ciudadanos a saber pero sobre todo el derecho de los ciudadanos a preguntar porque en muchas ocasiones los ciudadanos no sabemos que tenemos derechos siquiera a preguntar continuo derecho a saber qué hace el gobierno cómo toma las decisiones cuánto gasta en qué políticas públicas se concentra y cuál es el resultado de estas políticas creo que estas expresiones son muy muy importantes porque nos permite observar a la transparencia como una relación social que debe pretender ser cotidiana en nuestra vida política nosotros los ciudadanos debemos hacernos partícipe de la vida política porque si no como ya lo señalaron quienes me han antecedido estamos condenados a repetir ciertas prácticas ciertas rutinas del pasado precisamente porque no hay una digamosle así una pedagogía social respecto de los derechos fundamentales y esto es lo que debemos de comprender ahora qué tiene que ver todo esto con la administración pensemos una cosa han hablado de que los sujetos obligados en términos institucionales para tener sus archivos una digamos una estructura documental bien definida en donde se albergue la historia de las instituciones y hablan de sujetos obligados yo no les voy a hablar de sujetos obligados yo les voy a hablar de actores obligados y los actores obligados son todas las personas que están en el servicio público todas y cada una de las personas que están en el servicio público que tienen un cargo de gestión están obligadas no solamente a la conservación del archivo sino al paso previo del archivo al registro y aquí llegamos a un problema porque antes de llegar a un sistema documental debemos de pensar en preguntarnos cómo asegurar que todas las acciones del gobierno de la gestión se documenten se documenten de manera sistemática se documenten de manera ordenada articulada estructurada y estamos hablando precisamente de un enfoque de arquitectura de la organización con base en el manejo de la información cosa que no es nada fácil ya comentaba aquí la maestra Mariana comisionada Mariana que dicen hay temas de moda yo les podría decir que la información nunca podemos señalarla como un tema de moda no hay archivos muertos porque los archivos muertos nos van a permitir construir nuestro futuro pero no son una cosa que lo hagan de manera digamos inmediata sino lo van a hacer siempre y cuando nosotros seamos ciudadanos activos ahora bien qué tiene que ver todo esto con la administración yo ya les preguntaba les hacía una referencia tenemos que preguntarnos cómo asegurar que todos quienes están en la administración pública registren los actos administrativos cómo llegarle a este digamos tema pensemos digamos un poquito al revés pensemos en la rendición de cuentas si nosotros observamos a la rendición de cuentas como ese acto de digamos de hacerse responsable de las acciones del gobierno entonces podemos empezar a hallar una ruta en el caso de la rendición de cuentas observamos por ejemplo siete pasos primero son los archivos la segunda tiene que ver con la accesibilidad de la información de la cual ya hablaron y yo voy a hablar sobre el registro sistemático eficiente y eficaz para informar pero para esto primero es necesario registrar todas las cuentas en donde hemos avanzado hemos avanzado principalmente en todos los eventos económicos en donde estamos retrasados estamos retrasados precisamente en todos los eventos organizativos que existen en las en las instituciones públicas a qué me refiero no sabemos cómo se documentan acciones como toma de decisiones no sabemos cómo se documentan acciones como cambios de planes estratégicos de funciones hay un avance sí hay un avance pensemos que ahorita en la ciudad de México se acaba de aprobar hace poquito la ley general la ley orgánica del poder ejecutivo y de la administración pública de la ciudad de México reciente recientemente publicada el 13 de diciembre de 2018 y esto resulta relevante porque esta ley lo que nos va a permitir es atender una problemática organizacional que ha de decir esta problemática organizacional no es propia de las instituciones públicas es propia de toda organización humana porque en toda organización como coexisten una estructura jerárquica estas estructuras jerárquicas en donde se definen roles de control de gestión de verificación de ejecución sobre los actos públicos coexisten con otras estructuras informales que cada vez se hacen más presentes y estas estructuras informales se habilitan o se disminuyen dependiendo de los contextos ahorita aquí a nivel nacional y a nivel local no es la excepción estamos viviendo un contexto de cambio de sucesión de partido en el poder y eso implica que muchos actores de las gestiones públicas se resistan a la documentación se resistan al registro por eso es bien importante saber de qué manera las instituciones tienen que mantener tienen que observar el cumplimiento de la normatividad en materia de registro y aquí yo no voy a hablar de la ley de archivos sino de la ley orgánica de la administración pública en donde está establecido en el artículo 20 particularmente la fracción 6 y la fracción 20 acerca de todos estos instrumentos documentales en donde debe de estar precisamente el registro ¿por qué viene esto? porque yo he conversado con algunas personas y es muy común que cuando nosotros nos acercamos a los órganos garantes de acceso a la información se obtenga una respuesta que señala no existe la información no está estructurada la información y yo les decía al principio muchos de los ciudadanos no solamente no saben que pueden preguntar si no saben qué se debe preguntar o cómo preguntar y el qué se debe preguntar y cómo preguntar primero los ciudadanos debemos de observar estos instrumentos de documentación a los que están obligados todas las instancias públicas y que forman parte del ejercicio de gestión de todas las instancias públicas hablo de los manuales de organización hablo de los manuales de procedimiento hablo de los manuales de procesos todo ello está establecido en esta ley orgánica en los manuales de procedimiento que es la base si hay algo que yo pueda criticar o sea desde muy humildemente desde la administración es que la ley habla de manual de organización y procedimientos pero hay toda una parte intermedia que son los procesos y que nos habla de toda la interacción intraorganizacional respecto de las formas en las que se gestiona el actuar del servidor público en esos documentos se señala en qué momento hay un control en qué momento hay un registro en qué momento y quién es el responsable del registro luego entonces si todas las instancias públicas hicieran uso efectivo de esta ley o el cumplimiento efectivo de esta ley y los ciudadanos observáramos esta ley como una guía para hacer uso del derecho a preguntar y el derecho a saber ahorraríamos muchos caminos a los órganos garantes que nos ayudan a digamos a tener acceso a la documentación y a la información ¿no? ese es por un lado por otro lado ¿qué otra herramienta tenemos los ciudadanos para tener acceso a esta información? o mejor dicho ¿qué herramientas pudieran tener las instancias públicas para dar garantía de esta obligación de tener digamos la documentación de todos los eventos públicos? hay una instancia que esperemos que en los próximos eventos se invite que es la Auditoría Superior de la Federación la Auditoría Superior de la Federación es el órgano garante por parte del Poder Legislativo para verificar el cumplimiento y el ejercicio de la cuenta pública si bien su principal foco está dentro del ámbito de la contabilidad pública el presupuesto el ejercicio del gasto etcétera tuvieron a bien incorporar dentro de los elementos de su actuar el modelo COSO el modelo COSO un sistema de control interno de los más famosos a nivel mundial y lo integró a sus parámetros de evaluación de desempeño en el modelo COSO hay dos vertientes una que tiene que ver con toda la control como sistema de control interno que deben de mantener las instancias públicas y el otro que tiene que ver con la evaluación del riesgo en la administración hablando de la primera que me voy a focalizar en esta primera es importante señalar que el modelo COSO lo que le exige a todas las instancias públicas es precisamente implementar un ambiente de control y este ambiente de control pasa por tener un sistema de información y de comunicación de todas las actuaciones del servicio público nuevamente una estructura bien definida nuevamente un manual de organización manual de procedimientos manual de procesos no solamente eso sino transitar a toda la actividad pública a un sistema de digitalización de la actual y de la gestión pública entonces habría que sugerirles a todos los chicos de administración de derecho y de otras carreras que se informen sobre cómo hacerse especialistas en sistemas de control interno como el COSO que son muy necesarias realmente la Auditoría Superior de la Federación requiere de profesionistas en esa materia para concluir con la pregunta de la doctora Mariana Moranchel lo que me interesa es traerles un descubrimiento acerca de las tecnologías en Europa se avanza bueno nosotros estamos viviendo ustedes mejor que nosotros lo saben porque forman parte de esta era estamos viviendo una era pues muy turbulenta respecto de la aparición de las tecnologías esta ubicuidad esta inmediatez esta interconectividad ha sido impresionante eso ha transformado muchas de nuestras estructuras normativas como la ley de contabilidad gubernamental o también la ley que le aplica a los a los particulares sobre todas las leyes fiscales pero todavía nos falta dar muchos pasos en Europa se ha avanzado en integrar la tecnología blockchain para efectos de la administración pública y esta tecnología blockchain aspira a generar espacios en la red para construir de manera sólida un gobierno abierto a la ciudadanía en todos sus actos gubernamentales hasta aquí me quedo nuevamente agradezco a todos y muchas gracias bueno como el tiempo es oro y se nos está agotando vamos a acceder a algunas de las preguntas se las haré haciendo a nuestros panelistas y al final dejaremos que cada uno de ellos en una frase nos establezca qué relación tiene la transparencia la rendición de cuentas el acceso a la información y la nueva ley general de archivos y cómo la armonizaremos con nuestra ley pero bueno una de las preguntas que nos hacen y se la haría al maestro Aristides es como universitarios cómo podemos fomentar la cultura de la transparencia como universitarios cómo podemos fomentar la cultura de la transparencia primero conociendo el contenido de este derecho como lo dijimos se encuentra establecido en el artículo sexto apartado de la constitución y conocer cómo podemos presentar una solicitud de información para a su vez ir replicando en otros estudiantes en la población general para qué nos sirve la transparencia y déjenme decirles que es muy sencillo muy sencillo se puede hacer vía internet en plataforma se ingresa a la página de internet y presentas una pregunta a cualquier ente del gobierno cualquier sujeto obligado insisto incluyendo partidos políticos sindicatos etc puede ser vía telefónica o de manera presencial en el Info Ciudad de México se presenta una solicitud de información y si no les contestan pueden interponer un recurso de revisión y para eso estamos nosotros los comisionados del Instituto de Transparencia para obligar al sujeto obligado a que conteste determinada respuesta otro ejemplo existen una serie de obligaciones comunes para los sujetos obligados que se encuentran en el artículo 121 de la ley de transparencia qué son estas obligaciones comunes cuál es el directorio de servidores públicos cuáles son los currículum bite cuál es la remuneración que están percibiendo cuáles son las funciones etcétera todas estas obligaciones deben estar contenidas en las páginas de internet de todos estos sujetos obligados qué pasa si nosotros como académicos ustedes como estudiantes ingresan a la página de internet y observan que no están cumpliendo es decir por ejemplo no publicaron cuánto están ganando determinados servidores públicos ustedes pueden interponer una denuncia la denuncia también se interpone de manera muy sencilla vía electrónica entonces cómo podemos fortalecir y aportar a la cultura de la transparencia primero informándonos sobre este derecho cómo podemos ejercerlo que insisto es de manera muy sencilla a través de las tecnologías de la información y comunicación tema que ya se tocó de manera amplia en estas mesas y una vez que conocemos y hacemos el ejercicio de presentar solicitudes es más yo hago esa invitación todos los presentes en este auditorio presenten una solicitud de información al tribunal de justicia administrativa para ponerlos a trabajar no es cierto presenten al sujeto obligado que quieran a un partido político si quieren saber cuánto gana tal líder de algún partido político algún diputado algún senador a quien quieran hagan el ejercicio ingresen página de internet y pregunten pregunten lo que se les ocurra si el sujeto obligado no les contesta el recurso de revisión se presenta de manera sencillísima e incluso aquí hay personal del Info para que se puedan acercar si tuvieran alguna duda y hagan este ejercicio presenten una solicitud presenten un recurso de revisión y van a ver lo sencillo y ágil que funciona la transparencia en México y por eso existimos los órganos Garante Info Ciudad de México y a nivel nacional el INAI esa sería la respuesta muchas gracias bueno ahora a la doctora Donaghi le voy a hacer una doble pregunta es que hay muchas y no tenemos mucho más tiempo la primera es será la idea unida qué archivos qué archivos importantes podemos encontrar y que sean de utilidad como estudiantes de derecho por un lado y la otra cómo depurar un archivo y cómo valorar los documentos archivos importantes todos pero para estudiantes de derecho por supuesto el archivo histórico de la ciudad de México ahí por ejemplo les puedo decir tenemos los padrones de elecciones del siglo XIX que son la cosa más bella del mundo porque bueno para mí como historiadora cuando lo revisé para X propósito lo que me di cuenta es así ustedes saben o sea cómo nosotros somos electores pero no fue de la noche a la mañana y por algo existe el INE y antes el IFE pero cómo elegían a sus gobernantes en el tan revoltoso siglo XIX quiénes podían votar qué edad tenían que tener cuántas propiedades etcétera pero por ejemplo para mí como historiadora lo que veo ahí es quiénes eran dónde vivían cuántos años tenían a qué se dedicaban a lo mejor era cocinero era dueño de una tocinería etcétera etcétera entonces creo que eso por supuesto el archivo de notarías es otro archivo importantísimo para los estudiantes de derecho el archivo general de la nación bueno por supuesto el archivo de la salud el archivo de relaciones exteriores sin duda alguna creo que por ahí podría ser y la otra pregunta es cómo se depura es interesante porque pues por supuesto todos los documentos que produce un sujeto obligado una institución esto se va y tendría que irse a un archivo de concentración ahí es donde se hace una separación de los archivos de los documentos o de los registros que tienen una cómo se llama un término de vida que después de algunos años bueno estos se destruyen porque ya no tiene ninguna necesidad de ser conservados porque no implicaría su destrucción absolutamente nada pero de ahí es donde se separan pues los documentos históricos igualmente hace unos meses igual lo comenté en el info me invitaron así a Secretaría de Gobierno a ver unos libros de registro de reos para ver si eran importantes o no entonces estos iban de 1960 a 1980 evidentemente sí cómo se hace esta selección pues es alguien que pues tenga el conocimiento adecuado profesional para saber que estos documentos vale la pena o no conservarlos y por supuesto en cuanto los vi dije claro aquí hay espacio en el Archivo Histórico de la Ciudad de México no vengan para acá no porque justo bueno son los años y ustedes lo saben del 68 al 71 donde pues por supuesto no nos podemos perder pues esta información o que esta se la coma los ratones las ratas así no entonces es un trabajo interesante lo que hace falta son profesionales no en la en la materia muchas gracias comisionada hay varias preguntas pero bueno tratando de englobar ¿cuál es el mayor reto que enfrenta la Ciudad de México con la armonización de esta ley general de archivos y cómo fomentar este este beneficio para para apoyo y para para la transparencia muchas gracias pues retos muchos es una ley compleja la de la ley general bastante ambiciosa marca una serie de hacer un sistema institucional al interior y eso se replica en la ley local tener un consejo tener un archivo también específico un órgano que se conectará con los distintos sistemas local y luego a su vez nacional y generar también un registro nacional que ese va a tener digamos todos los sistemas institucionales al interior más los privados que ese es un tema que no hemos tocado y también es importante también hay archivos pues del sector privado que ahí son muy valiosos y tema de interés de la doctora por supuesto pero sí ese también es otra es otra vertiente que es otro reto el tema de la digitalización porque como decía la doctora Donaghi pues nada más es digitalizar y qué mecanismo vamos a usar y ahí el tema de los sistemas de gestión que decía la doctora Esther eso me pareció muy importante porque al final tenemos que lograr que los archivos no sea como cuando llega uno a una bodega y abre así o un closet y se vienen todos encima a la hora de organizarlo sino que tendríamos que buscar la manera de que conforme vayamos haciendo actos o irlos documentando en procesos entonces creo que hacer procesos para el tema de sistematización y hacer ordinaria esa actividad desde que entramos al documentar algo o sea digamos de alguna manera que ya se vaya al canal correcto y que temas de clasificación también venga ahí y obviamente otro reto importante que les invito a los que son servidores públicos pues hay que checar las facultades que uno tiene porque efectivamente también habría que documentar todas esas facultades entonces como verán son varios y sí efectivamente cierro diciendo que se requieren profesionales multidisciplinarios eso es muy importante no sólo abogados no sólo informáticos ni tampoco de archivonomía que a nadie le interesaba aquí presentes no es eso de tecnologías de la información y de otras carreras de todas las disciplinas tienen que ver porque es parte de la historia creo que sería eso son muchos retos muchas gracias doctora bueno y a la doctora Morales me preguntaría ya que ha visto también la ley la UAM está obligada a guardar sus archivos los archivos de los departamentos los profesores investigadores estamos obligados a guardar nuestros archivos donde debemos de tenerlos los alumnos están obligados a guardar sus documentos y eso hacer su propio archivo universitario hola pues claro que estamos obligados o sea realmente su vida académica está respaldada por una serie de registros y los registros son importantísimos para validar pero sobre todo para legitimar su paso por la universidad fíjense que hace tiempo por ejemplo decían es muy normal en la administración pública que uno se encuentre con expresiones como pues todo mundo sabe que él era corrupto pero este pues por más que hace la autoridad no lo mete a la cárcel y surgen expresiones como la siguiente sí pues todo mundo sabe que es corrupto pero no es tonto ni ingenuo entonces en la gestión de lo que se trata de los corruptos es no dejar huella mientras nosotros hagamos de una práctica cotidiana rutinaria el registro de todo lo que pasa al interior de nuestras instituciones públicas cada vez más va a ser más difícil evitar dejar huella de actos corruptos una parte que tienen los sistemas de gestión es precisamente esta digamos facultad inhibidora de los actores ante ciertas prácticas que puedan configurar un delito ¿por qué? porque evidentemente va a haber una huella diría el tema hay que seguir el dinero ¿no? lo mismo pasa con hay que seguir las gestiones de las personas los documentos de las personas por ejemplo miren ha habido algunos eventos lamentables hablando del ámbito académico en donde a alguien algunos funcionarios públicos en otros tiempos en otros lugares se le cuestiona si obtuvo o no obtuvo la licenciatura o no y han sido capaces de quemar archivos completos han sido capaces de quemar archivos completos entonces eso es lo más importante porque el archivo como ya lo comentaba la doctora Donagí lo comentaba la magistrada Marina nos habla de nuestra identidad nos habla de nuestra historia sin nuestro archivo no podemos llegar y presentarnos con una historia que no podemos comprobar nosotros debemos de ir avanzando poco a poco a documentar ahora las cosas están muchísimo más fáciles precisamente por las tecnologías de la información y la comunicación no nos vamos con también una cuestión muy crítica acerca de la sustentabilidad no podemos estar batallando con nuestros bosques para contar con documentos en papel las tecnologías de la información hacen que nuestra potencian de alguna forma nuevos mecanismos de archivo nuevos mecanismos de resguardo nuevos mecanismos de acceso pero sobre todo nuevos mecanismos para el mantenimiento de nuestra propia historia los archivos son historia los archivos son esos testigos que hacen de nosotros lo que valida nuestra presentación en la vida pública muchas gracias solo quisiera delinear un tema que en el futuro habrá también que plantear y es lo que está pasando en materia de las tecnologías de la información y el robo de información los miles de millones de pesos que ahora se juegan y que están en riesgo por la pérdida de información y en la que todavía no estamos totalmente preparados ni en el sector central ni siquiera en el educativo y es un tema que tiene que ser puntero porque de nada sirve tener ahora todo el resguardo todo el registro si al final hay datos personales que también hay que resguardar y que van a estar abiertos para todo para todo el mundo nada más como dije una frase sacramental como me dirían por ahí y damos por terminada esta mesa para la entrega de las constancias yo diría que los archivos representan la historia la memoria histórica de un país y en el caso de la ciudad de méxico tenemos un bagaje histórico bastante importante muchas gracias yo no podría en una sola frase lo siento pero bueno en dos ok bueno una nada más brevemente el asunto de la digitalización creo también que o sea uno idealiza este asunto y que también o sea hoy gracias a la tecnología podemos almacenar una cantidad ilimitada de registros ustedes lo ven en sus celulares o sea es una cosa claro depende de cuántas gigas tengan etcétera pero aquí es es interesante o sea que tenemos esta oportunidad increíble de tener el recuento de los acontecimientos casi en el momento en el que se está dando un acontecimiento lo puedes grabar lo puedes fotografiar etcétera pero desafortunadamente no siempre la gente dice la verdad y no siempre los documentos están a la mano y mi frase así para catapultar lapidaria sería esta ¿no? pues que la accesibilidad a los documentos y la transparencia pues son las precondiciones eminentes ¿no? para el cumplimiento de las funciones políticas y sociales que los archivos y los centros de información histórica tienen hacia los ciudadanos y hacia el gobierno muchas gracias trataré de que sea solo una no es cierto dos 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 solo les quiero decir como inicié no no dejen de saber quiénes son y investiguen y acérquense para conocer su historia la historia les ayuda a entender su pasado ustedes ahora ya son el hoy y en el hoy ustedes pueden tomar mejores decisiones y para construir un mejor futuro esta mesa el día de hoy ya es historia y cada camino que ustedes hacen todos los días van generando historia también para mejorar este país es lo único que les dejo gracias bueno es muy difícil porque realmente en una universidad de lo que se habla son de muchas ideas y yo les invito a que pensemos en estos temas que nos convocan en esta mesa transparencia y archivo a partir de la función esencial de este espacio universitario que es transformar nuestra sociedad y la transformación de la sociedad pasa por empoderarnos como ciudadanos la forma de empoderarnos pasa por saber de la información para saber de las informaciones que surgen en todas las instancias públicas y la forma en la que nosotros las utilizamos hagamos de la transparencia una cultura gracias muchas gracias 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 a la comisionada a la doctora a la doctora don Ají Gracias. Gracias.